Y bueno chicos, pues aquí estamos en la segunda parte de grabando los acuarios de aquí de Ricardo Y este, estamos aquí con... con Nacho, ya le iba a decir Ramón otra vez Ha de ser bien codo Nacho, pero también tienes el Instagram, Nachito, ahí por si quieren ir a seguirlo Y vean, es bien chistosito, luego se quería atravesar hace rato en la cámara Pero vean, si alguien me regala uno de estos, se lo acepto eh, un cachorrito sin ningún problema ¿Es un qué? Bulldog francés Un bulldog francés, de raza eh, no me voy a dar un bulldog francés y después se vaya a convertir en algo raro Bueno, bueno, vamos con el video Y bueno chicos, como pueden ver aquí tiene el terrario Por acá está el sumergido Y por acá está el lejolotes Pero vamos a empezar de arriba hacia abajo Y bueno, si nos puedes explicar un poquito sobre este terrario Que igual en su canal ya hay un video súper detallado sobre este terrario Aquí nada más nos va a decir pues un poquito sobre qué trata el proyecto A ver si nos puedes explicar Porque yo la verdad en terrarios estoy un poquito perdido Pues yo también eh, la verdad es mi primer terrario Este es el primero que realizo, el primero que monto Este terrario, pues la urna la mandé a hacer a medida personal O sea, no es como que ya tenga medidas así hechas Este lo mandé a hacer a medidas requeridas La verdad pues, pues aquí yo pienso meter ranas dendróbates se le llaman Son estas ranas sodardo también llamadas Son las ranas venenosas, podría decir Este, aquí pues llevo poquito con esto Llevo apenas como, así como lo están viendo como tres semanas Yo creo de montado Aquí lo que ellos necesitan es suficiente humedad De hecho allá, allá en la esquina pueden ver Ahí tengo mi humedad y mi temperatura Tengo 94% de humedad y 26 grados de temperatura Lo cual está bien ya aquí para las ranas Ahorita estoy dejando que crezca un poquito más la vegetación Que se haga más boscoso, digamos Para que ya poder meter así a las ranas Que también pues quiero meter como unas ranas un poquito raras Un poquito difíciles de conseguir Entonces ahorita ando checando eso Pero, pues aquí está mi terrario Este, tengo, pues Tengo ahí plantas Hasta de hecho tengo plantas que he sacado de mi mismo acuario Aquí le he metido Pues ahí está, tiene musgo, tiene troncos Tiene sustrato Este, es pet moss y fibra de coco Y algo de jarasca Tengo ramas Pues así sería mi terrario Este todavía no, te digo, todavía no compro las ranas Pero pues ya próximamente igual se viene video Donde las voy a adquirir Ahí está Y también tiene por aquí una Una pequeña cascada En la parte de arriba Y todo se ve bastante bonito Se ve súper, súper natural Yo digo que para ser el primer terrario que haces Te quedó súper, súper bonito Gracias La verdad es que sí Y yo una vez, vean Muchos suscriptores se acordarán de esta planta Que una vez la metí al acuario y Todos, todos la hemos metido Y hasta que me enteré que plantas blancas no entran Bueno, que tengan color blanco no entran al acuario Y aquí ves, se vea súper bien Entonces es para eso, o sea Aguanta un rato ir al acuario Pero sí se termina pudriendo Y aquí vean Aquí ya está, ya está creció Rápidamente creció Y se está dando súper bien Esto también es de acuario Esta se llama hidrocotrileleucocéfala Pero pues como pueden ver Aquí ya este Es como rastrera, ¿no? También se puede dar ahí con la suficiente humedad Se da súper bien Bueno, que igual si aquí Si metieras plantas Por ejemplo anubias Igual se te darían sin problema De hecho sí pienso meter Ahí en próximos videos Ahí para que vean Pienso sacar unas anubias De mi acuario plantado tal cual Y meterlas acá Y para que vean en el proceso Cómo es ahí de adaptación Sí, porque aunque no estén Totalmente emergidas en agua Pues la humedad Y los goteos Y todo eso Pues les ayuda muchísimo A seguirse reproduciendo Y esto ¿Para qué me decías? ¿Qué sirve? Ah, ese es un este Un... ¿Cómo se llama? Como un aspersor de agua Un sistema de lluvia Se le podría llamar Este funciona Aquí Ahorita mira Si quieres lo activamos Para que vean Cómo veis Ahorita va Aquí Aquí están las salidas de agua Estas dos, ¿no? Ajá Esos son ahí los aspersores Esto hace que cada 8 horas Por 30 segundos Mira, aquí está contando Por 30 segundos Aspersa Todo en la cueva Para que tenga toda esta humedad ¿No? Para que tenga esta humedad Constante Y no llegue a A faltar Porque si son de humedad Pues son de Como de bosques Así muy húmedos Las ranitas Entonces pues también las plantas ¿No? Aquí hay que meter plantas Que necesiten suficiente humedad Porque si no también Se pueden ahogar ¿No? Ah, y esto no las estresa O algo No, es normal Es como si lloviera Digamos en su hábitat natural Que como te comento Lleve frecuentemente Y ya mira Son 30 segundos Y dentro de 8 horas Vuelve a hacer el mismo proceso Ya me estoy animando A armar un trabajo Debería, debería ser La verdad Es mucho más fácil De cuidar Que un acuario Es No tienes que poner Menos atención De hecho Ahí lo único Como difícil sería La alimentación Pero pues se le da mosca Se le da mosquita De esta que no No vuela Pero pues aquí fácil La podemos conseguir Y les dura bastante tiempo Árale Y pues vamos a pasar Ahora aquí a su emergido Que también está Súper bonito Como pueden ver ¿Qué tapizante aquí usaste? Pues aquí lo estoy metiendo Montecarlo Como principal Bueno aquí yo metí Como principal Como Aquí la principal Es Montecarlo Que ahí va poquito a poquito Ahorita ya le acabo De cambiar la iluminación Entonces esperemos Y ahorita ya agarren bien Le metí también este Roca Roca Dragón De sustrato Tiene Florid Black Algunas ramas Y como planta Como de fondo Le metí Hidrocotrilet Tripartita Para que esta dé volumen Y así da como un toque Más de profundidad De lámparas Tengo ahorita una Chihiros Aquí una Chihiros Normal Es la Chihiros 60 Y tres de estos Este Como Como pantallas De estas LED Que ahorita se están usando Aquí tres Y pues ya con eso Ahí vamos Esperándole a Merkido Hay que tenerle También cierta humedad Para que las plantas Se puedan estar dando ¿Y cómo generas Esa humedad Ah pues Yo riego Aquí tal cual Mira aquí tengo un aspersor Así que este si lo hago manual Acá es el mismo trabajo Que vieron acá en el terrario Pero pues yo aquí simplemente Aquí levanto un poquito la tapa Y ya entonces empiezo así Hago la aspersión ¿Y cada cuándo haces? Esta la hago una o dos veces al día Así trato que se ríen bien Todas las plantas Y con eso Y ya hay que tenerlo tapado También para que la humedad Ahí se Se conserve Y pueda ser como un tipo Y verdadero Digamos que es lo que realizamos Y ya con eso Este proceso Se hace en Merkido Porque se supone Que las plantas Crecen más rápido en Merkido Te tapizan más rápido Que es lo que yo quiero lograr Entonces por eso Que lo se hace en Merkido En Sumerjido También se puede llegar a hacer Pero es un proceso más largo ¿Y de este también Tienes video en tu canal? De este también tengo video En mis videos mensuales Salen todos Todos mis acuarios También hay para que Los que quieran checarlo Hay para que vean Cómo empezó A cómo está ahorita Que lo vine a grabar Miren Porque supongo que si ya Ya ha crecido Sí, ya ha crecido bastante la planta Pues vean Igual para que lo vean Ya cuando le eche Aquí qué peces Piensas meter O nada más así Pues yo creo que un pez Un beta placa Es lo que estoy pensando O si no Simplemente para gambas Uno de colección Ajá Sí, algo chido De 20 mil baros Ah, bueno, no tanto Solamente que leo Que lo regale Pero nada Ya un ayuno No, algo humilde Está bien bonito Acepta lo grabamos Está súper, súper bonito este Está quedando bien Bien bonito Esperemos ya hasta Tice toda la planta Correctamente A ver, entonces Yo creo que me voy a sentar Para este otro Sí Y vean Aquí tenemos el otro Que pues es un acuario De ajolotes Vean Aquí tiene Uno negro Y Tiene otro güerito Pero Ah, está ahí atrás Miren Ahí en la parte de atrás Se alcanza a ver Y este acuario ¿Cómo con qué lo mantienes? Bien, este acuario Sí es súper diferente A todos los demás Que han visto Este sí Pues yo diría Que sí es un poquito más De ponerle atención Un poquito más complicado Aquí la temperatura Como pueden ver Aquí en este Que tengo yo aquí Marca 19.3 Esa es una temperatura fría Los ajolotes deben de estar Entre 12 y 18 grados Ahorita Cuando llegue a 19.5 Yo tengo un sistema automático De hecho es este Este es el sistema automático Ese hace que cuando llegue a 19.5 Se activan automáticamente Mis ventiladores Unos ventiladores Que tengo ahí al fondo Esto hace que se enfríe el agua Y me baje otra vez a 18 Empiezan a sacar todo el Ajá Se sale el aire Y entonces cuando empieza a enfriar Si le metemos corriente de aire A la superficie de agua Pues se enfría el agua Pues aquí simplemente Los tengo con agua de la llave A estos Estos sí los tengo con agua de la llave Previamente ya sabes Acondicionada Ahí la dejo Unas dos, tres horas Que se acondicione Y ahora sí Realizo su cambio de agua Aquí les tengo Como sustrato Les tengo piedra negra De río Liza Esta tiene que ser grande Porque los ajolotes Su tipo de Ellos se alimentan Por un proceso Que es como de absorción O sea ellos Cuando van a comer Como que chupan Todo a su alrededor Digamos Como que crean Como un vacío Entonces chupan Todo a su alrededor Y este Y así es su forma de comer Entonces por eso No es recomendable Que les metan Como sustratos de arenosos Digamos O como esta La que muchos usan La ¿Cómo se llama? El grano de oro Eso también veo Que a veces lo llegan a usar La verdad no es muy recomendable Porque todo eso Se les va atorando En el estómago Y pues algunos escondites También aquí tengo Mucha hoja de almendro Esta hoja de almendro Hace que suelte taninos Y crea Como este tipo Coloración en el agua Como tipo ámbar Esto es muy bueno Para los ajolotes Ya que en su hábitat natural Pues es Así la tienen Y ellos también se sienten Como más a gusto Al tener como Este tipo de aguas Las llamadas aguas negras ¿No? Que se hace como un poquito Aguas de seochimilco Ah exacto Y este Pues ahí les tengo Dos escondites Y de filtración Pues yo tengo aquí En estas peceras Tengo filtro zompio integrado Que es este Aquí lo Vamos a ver Mira Aquí está toda su filtración Ahí No Aquí está toda su filtración Y ahí si le quieres dar un ojo Ahí al Al material biológico Tengo unas Como biobolas Tengo mucho cauntillo Ajá De hecho tengo Tengo muchísimo Muchísimo cauntillo Y mucho este Estas Estas bolas Como marine balls Algo así se llaman Estas Pues guardan mucha bacteria Y pues aquí es muy requerido Porque los ajolotes La verdad es que Si se ensucian bastante Mucho Tienes que tener una filtración Muy muy buena ¿Y aquí nada más Es puro cambio de agua? Aquí se le hace Pues su ciponeo Cada semana Cambio de agua El agua ya saben Premiamente acondicionada Y ya con eso nada más Y pues tenerla a la temperatura Entre 12 y 18 grados Tenerla fría El agua siempre Poquitas horas de luz O luz baja Porque también no les gusta mucho La iluminación Y con eso Se les puede dar alimentos Se les puede dar tu bifex Yo aquí les estoy dando También a veces Les doy este Guppies Y este Y unos pellets Que son especiales Para ajolote También les doy Estos Estos ya se los comen Ya se los comen ahí Súper bien ellos Esto ya los he hecho Y ya ellos van Y los buscan en el fondo Del agua Estos se sumergen Así automáticamente Se sumergen Ya no hay que Este previamente Hidratarlos Ya estos son especiales Y ya Se los comen Y ya Así es el Así es como se mantienen A los ajolotes Y cada cuando les das De comer Diario O cada tercer día Este les echo Como unos 10 pellets Te digo Se van a la superficie Y ellos ya van Cuando quieran Cuando quieran Ellos se alimentan Y nada más que Si hay que estarlo Si hay que darle Un buen mantenimiento Yo les saco como El 50% de agua Cada semana Porque A los pellets Se les sucio bastante Y también los ajolotes La verdad es que si O sea si son Son muy sucios Digamos así Si hacen mucho Mucho material Ahí de suciedad Pues ahí está amigos Ay déjamelo Pues ahí está amigos Sus tres urnas Y bueno pues Este video Lo decidí Pues dividir en dos Porque Si no sé Si va a ser Súper súper largo Y Yo sé que no les gustan Los videos largos Así que por eso Pues aquí están Todos Todos sus proyectos Que tiene actualmente Y que pues obviamente Si ustedes quieren Seguir el proceso De cada uno de ellos Ustedes pueden ir a su canal Ahí pues va a estar subiendo Cómo va Tanto su cole de ajolotes Su emergido Igual su terrario Que es el que más me gustó La verdad Y este Igual yo creo que es Un video interesante Cuando vaya a comprar Las ranas Ya que Supongo que son De esas ranas Como muy coloridas Ajá De hecho Hasta parece Como que las pintaron Así como Como alguien Tienen colores Muy Resaltan muchos colores Hay colores amarillos Azules Rojos Naranjas Sí hay Con puntos negros Así la verdad Sí hay unas especies Muy muy padres Ahí está amigos Y yo creo que Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Muchísimas gracias Como siempre Por ver Y también Muchísimas gracias A Ricardo Por dejarme Pues entrar a su hogar Y grabar todos sus proyectos Y pues como siempre Agradecerles Si es que llegaste hasta aquí A ver el video Y también pues ahí En la descripción Está otra vez El canal de Ricardo Para que vayan Y se suscriban Igual ahí Apóyenlo bastante Ya que tiene proyectos Bastante Bastante Bueno No No ¡Gracias!